...migo, primera parte de López 910, Leo aprovechó para pegarle a Benedetto y a los representantes para la fake news. En Brasil no lo conoce nadie, no lo quiere nadie, ni lo pidió nadie. La nueva reglamentación en el fútbol argentino con los capitanes, y se terminaron los tiempos de excusa para el muñeco Gallardo. Ya tuvo tiempo de acomodar el equipo, conocer, darle me gusta, comenten, y agradecerle a toda la gente que aparece en pantalla, que ayuda al canal día a día. ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos a la noche! Cuando llegó a casa siempre va al parque. No hay nada más lindo que la... Y me acordaba cuando íbamos a la cancha y había visitantes, esto es una locura, el cantito era, no hay nada más lindo que la familia unida, los esperamos a todos a la salida, con palos, cuchillos y corta fierro, le vamos a dejar abierto, una locura. El folclore, querido. Pipi Cristófano quiere que sea domingo, quiere comer pastas, me dice. Ah, tremendo. ¿Quiere comer pastas? ¿Esta incitación a la violencia? Un recuerdo de la infancia. Escucha. Sorpresas. ¿Este le gusta este, no? Sí, sí, sí. Me gusta, Orchel. Le gusta, Orchel. Los domingos en familia mimos, chistes, emociones. Hizo la canción de la Pfizer después. Ah, no. Chimento, chimentos, chimentos. Esta era la... Queremos la Pfizer, queremos la Pfizer. La familia Benvenuto. La familia Benvenuto. La franchela, sí. Hizo una canción con la Pfizer, una cosa de loco, pero... Te gusta, a ver, ¿qué más? Hoy es domingo. Hizo la marcha de River también. Ah, qué lindo. No, me vuelve loco con esto. ¡Fui! ¿Fuiste? ¡Fui! ¿Y? ¿Había tomo o no? ¿Qué quiere que haga? ¿Había tomo por el equivano? ¡No abrí! ¿Qué tenía yo? ¿Cómo fuiste? Yo fui. ¿Ganaste? La llave. ¿Qué era llave? ¿Ganaste? Escucha, escucha. ¿Lo abriste? Los domingos a la noche. Los domingos a la noche. Hoy es domingo, señor. Dinozani dijo un día que el mejor gol, un gol en contra. Sí, claro. De Firpo, de Atlanta. Que son todos los goles. Ah, no, esto no creo. Esto es más fútbol de primera. Este es más fútbol de primera, claro. Igual la música de torneos, ¿no? La música típica de torneos. ¿Por qué es domingo hoy? Hoy tenemos Fórmula 1, recién salió Eduardo Ruiz a contarnos cómo le fue a Colapinto. Sí. Hoy tenemos Copa Davis, recién salió Salatino. Hoy tenemos, ¿cuántos partidos, García? Hoy tenemos cuatro. Cuatro partidos. Mañana, el sábado, te digo, ni me llamen, ¿eh? No, mañana no. Otros cuatro. Uno mejor que el otro. No, mañana es... ¿Quién te escribe cinco minutos antes, diez minutos antes? Por favor, el teléfono. No, empecemos con el teléfono. No, pero esto es información. Vienen los cholipanes, además, en un rato. Ah, hay que ir a buscar a Gaseosa. Ah, hay que ir a buscar a Gaseosa. Podríamos traer una picadita de entrada, ¿no? ¡Apa! Una picadita antes del teléfono. Es típico de domingo, eso. Eso es típico de domingo. No hay nadie que nos pueda traer una picada, ¿no? Con un vermuto. Y la arrancamos muy tarde. ¿Por dónde está el tiburón? El tiburón, qué clave que es el tiburón. El tiburón es clave. Lo que pedís, el tipo te lo da. ¿No podemos entrar un salamin y un queso a cantar salamequina? A la esquina y manera. Hola, Ñez. Ya lo intentaste. De parte mía. Sal y... Escucha. Salamín y queso. Nada más que eso le pedimos. 600.000 pesos. Te hacen el 30%. Salamín, queso y un pancuito. De parte de Gustavo López pide salamín, queso y pan. Nada más que eso. Y hay dos gestores, 600. Aceituna, pedí. No, ya se pide aceituna, pica. Aceituna, rellena. No, no. Hacé la fácil. Hacéme la fácil, diría Fandino. Vas. Salamín, queso y pan. Y metemos una picadita linda y esperamos los choripanes. Un domingo. Porque si nosotros estamos cómodos y trabajamos bien, será mejor producto para aquel que lo escuche. Claro. ¿No? Sí, porque te digo, a mí mañana, por ejemplo, ni me interrumpan de nada. Mañana es un partido atrás de otro y grosos partidos. Porque me entusiasma mucho, pero mucho San Lorenzo Vélez. A mí también, a mí también. Pero mucho me entusiasma, ¿eh? Es el partido de la fecha para mí. Me gustaría ir a la cancha. Más allá del morbo de Racing Boca, San Lorenzo Vélez es un partido. No, Racing Boca. Ayer estábamos mostrando nosotros los últimos antecedentes, porque Racing Boca hasta jugaron dos finales. Sí. Y partidos de... Finales, sí. Sí, bueno, partidos que decidían un título. Claro. Hubo partidos de Copa Libertadores. Grosos. Ahora, ahora. Es el clásico que más se repitió. Sí, sí, sí. Y en todos escándalos con el árbitro. Entonces digo, mañana... Mañana va a salir Máster Ángelo. Apaviento. Apaviento. Y solamente el capitán le va a decir, señor árbitro, señor juez, colegiado, me pareció que usted se equivocó en lo que decidió recién. No fue penalti. No lo tocó abajo. Yo te voy a adelantar algo. Hoy es domingo, pero viernes. Me parece a mí. Las reglas se rompen en el primero de los partidos. ¿En serio? Para mí las reglas se rompen a las tres y media, cuatro menos diez. Es una sensación que tengo. A ver, ¿máya tenemos Riestro Huracán? Hoy. Ay, perdón. A las tres. Vamos a suponer que Alarcón tiene amarilla. Sí. Tiene amarilla. Y entonces lo derriban a Masanti. Sí. A Alarcón le parece penal. Sí. Y va encima del árbitro a decirle penal. ¿Qué? ¿Lo molestan y lo echan? Y bueno, no puedo hablar. No sé cómo va a ser... ¿Quién es el árbitro? Es el criterio del árbitro. De Huracán va a ser Herrera. Tiene motivos Herrera, si ocurre esto, de ponerle una doble amarilla y echarlo. El hombre de Lincoln. El hombre de Lincoln. El burócrata de Lincoln. Ah, la pucha. Él la va a muñequear. De acuerdo con cómo viene la mano. Viste, según viene ese equipo. Es que va a pasar eso. Dirige Copa Libertadores dirige. Copa. Creo que Flamengo. Copa. Un partido grosso, Herrera. Grosso. Lo tienen... Vos fijate que Ramírez no dirige muchos partidos en Conmebol. No, estuvo de cuarto árbitro. Va de cuarto el tipo. Sí, estuvo de cuarto árbitro. Van los otros de uno y él va de cuatro en Conmebol. Sí. En cambio acá te salen a las papas siempre. ¿Dónde dirige Ramírez este fin de semana? Ramírez dirige... Y lo guardan para un partido grosso la semana que viene. Yo te digo Estudiantes Platense. El domingo. Eh. Para mí lo meten ahí para guardarlo el próximo. Arriba y Boca. Ah. A Boca Riva. Ahí está. Ahí está. No puede dirigir Boca, no puede dirigir Riva. Lo guardan la semana que viene. A mí me... Ah, ¿sabes que me acordaba ayer anoche y día de la mañana? Que los viernes nosotros casi no hablábamos. No. Porque hablaban los técnicos. ¿Te acordás? Gallardo. Atención, Gallardo. Uy, conferencia de Guillermo. Es verdad. Cambió eso. Llega Holland, habla Coudet. ¿Te acordás? No habla nadie. No habla nadie. No, no. No habla nadie. Primero lo tienen que decir. Son aburridos. Ah, ya sé cuando no hay nada que decir mejor no habla. Ah, pero está bueno que el protagonista hable. Lo que pasa es cuando... Se terminó eso, ¿eh? Se cuida con esto, se cuida con esto, se cuida con esto, se cuida con esto. Bueno. Se terminó eso. Nadie habla. Nada interesante. Mucho armentí. Y ya las conferencias de prensa previas son malas. Post partido sí, porque le hablás de lo que sucedió. Está impuesto el tema de los laterales y los puntas por afuera, todo centro, ¿viste? Ah, en las conferencias. Y bueno, por ahí es el día a día, tener una confianza. No, no, pero yo estoy criticando, ¿eh? A veces... La conferencia de prensa es difícil. Es difícil, porque no se puede repreguntar. No, imaginate una conferencia de Martínez en la previa. ¿Qué le preguntaba? Ah, y aparte te va a decir... Lo bueno de las conferencias después de los partidos es que muchas veces los protagonistas están calientes y se salen del libreto. Y ahí pueden declarar algo... No, porque hay dos tipos de preguntas en la conferencia. Interesante. Están las de rutina, que aburren, y la... Y no es la... Pero la que vas al hueso, que decís, es su último partido. ¿Y qué te va a decir Martínez? Ahí yo creo que estoy de acuerdo con vos. No podés preguntarle. Sí. ¿Te jugás el puesto? ¿Y qué te va a decir Martínez? No, no. Dame los cuatro partidos de hoy, porque hoy es un viernes a domingado, ¿eh? Bueno, Riestra Huracán a las tres de la tarde con arbitraje de Herrera, que va a dirigir Fortaleza-Corinthians por Sudamericana. Ahí está. ¿Por qué juegan Riestra-Huracán? Riestra está de local, imposible. Riestra de local ha ganado todo. Y si hoy gana, va a quedar a cinco puntos de Vélez. Cayó. River, Independiente, San Lorenzo, Argentinos. El único equipo que me acuerdo que le ganó a Riestra en Cancha de la Vista es Central con suplentes. Central, que no mereció ganar para nada. Y le ganó un partido de Huracán, ¿te acordás? No, en Vélez. Vélez. Que el primer tiempo lo echaban a Quintero. Fue post 0-5 con Vélez, con River. Un gol de lateral le hacen. Y un gol se lo hace Lobato, me acuerdo. Huracán si gana queda puntero. Y Huracán si gana alcanza Vélez. La mejor campaña de local en la Argentina, ¿no? De Riestra. ¿Viste cuando vos... A River. Ahora, cuando vos pones Universo Fútbol o Promedos, yo te digo Riestra. Hay una tabla de locales. Dejame que lo... Ah, pero de River. La mejor campaña de local, ¿quién la tiene? En este campeonato, Riestra es la mejor campaña de local. Tiene 18 puntos, ganó 6, perdió 1. En el caso a mí, que yo miro esa estadística. ¿Uy qué domingo qué hora te levantaste para saber todo esto? 4 de la mañana. Tiene 17 Atlético Tucumán, 17 puntos Unión, que son los que le siguen atrás en la tabla. La Boca empató mucho, no pierde. El líder, 6 Vélez. El líder en el campeonato de local es Riestra. Más puntos que ninguno, más puntos que River, más puntos que Boca. Qué oscura. Es el que más ganó. Ganó 6 partidos, el resto... Bueno, Vélez ganó 5, Atlético Tucumán ganó 5. Unión también ganó 5 partidos de local. Y ahí va Huracán. Para esta regla tiene un plantel inteligente, Riestra. Huracán se ganó hoy, eh. Sí, sí, ya sé. No hace mucho. No, pero... Otro Riestra. Otro Riestra. Otro Riestra y otro Huracán también. Hoy sale a combatir, Riestra sale... Le ganó a Barracas. Ah, le ganó a Barracas. Le ganó a Barracas, Riestra me dice del Burgo. Se ha despintado, Riestra se ha despintado. Le pido mis disculpas. Se ha despintado, Riestra. ¿Cómo? Se ha despintado, va a haber música técnica en la previa. Hace un partido difícil por Huracán, eh. Sí, sí, bueno. No viene bien Huracán tampoco. El que va ahí juega mal. No viene bien en juego Huracán, digo, ¿no? Le ha bajado un poco el... No viene bien, será el equipo del momento hasta que el otro día perdió. No jugó bien con Argentinos y empató. Ese fue el partido que... Y no jugó bien contra Tigre y perdió. Sí, encima no tiene Guanchope Ávila. Que se lesionó. ¿Eso es para lamentar o para celebrar? Para lamentar, señor. No, para lamentar. Es un crack. Para lamentar, no tiene otro nueve. Es un crack, querido. Y bueno, pero cuando estaba... Mi amigo, Guancho, pará, eh. Por favor. ¿Y qué más te ves? Un saludo a Quiñones que nos está viendo por YouTube. Ah, escuchá. Quiñones, hubo más Quiñones. No. Escuchá, pará. Richard Huracán. Huracán, porque tiene muchos puntos en el campeonato, pero no está tranquilo en copas. No, no, no. O sea, hoy Huracán está, en cuanto a clasificación a copas, afuera, hasta de Sudamericana. Está afuera de Sudamericana. Veá que la campaña que hizo Cudelka, eh. Es que empató mucho. Empató... Ganó 10 y empató 10 en el año. Pará, ese es el partido de las 3 de la tarde. O sea, nosotros a las 2 menos cuarto, 1 y media. Sí. Ya tenemos conexión con la cancha. Exactamente. Llegan los micros, música tecno, la nieta de Gámez, que se nota siempre. Es la DJ. Buenísimo. ¿Cómo? La bebida energizante. Buenísimo el tema, la música. No, buenísimo. El ambiente. A mí no me gusta, eh. A mí no me gusta. Tecno, pu... Es que no puede ser distinto como Boca. Ahí está. No puede ser distinto como Río. Ahí está, mirá, están probando. Escuchá, ahí está. En prensa como en Riestra. ¿Y él también? Sí, atiende bien. Muy bien, atiende. Llegué a la cancha de Riestra. Erika, toda la gente. Pesaba 82 kilos. Me fui con 86. Lo que morfé. Sí, ¿no? No, me dieron de todo. Y aparte iba sin haber comido. Claro, me fui de acá. Fue de mediodía. No, no, no. Lo que morfamos. Y el postre. Encima vino Yarro con el dulce y todo. ¿Cómo come el Yarro? Tremendo. Termina Riestra, Huracán. Sí. Muy buen partido. Relatás con la silla gamer. Sí. Nunca me pasó. No relaté yo. Lejos. Sí, yo sí, mucho. Yo que hacer el móvil. ¿Te gustan esas sillas? Hay sillas de la gala gamer para el relator. Me gusta bueno mucho. Exacto. Bueno, dame. ¿No te gusta el Kun? No, no. No, para nada. Ah, bien. Otra vez con el Kun. Pero él me está provocando. No, no, la culpa. Vos, la idea de la ventana. No, no. Me preguntaron si le ha ido a los independientes. Entonces, me está escuchando Enzo Héctor Torosero. ¿Qué dice? Grande Enzo. Si dice Ricardo Enrique, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Y ahí se aparece. Y hay razón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ayer me mandaron. Y me veo, Pepe Santoro. Ayer me mandaron otra vez. Otra vez. Me mandaron mil veces. Porque, viste, yo digo, no salgan jugando del fondo. El video de Independiente Liverpool saliendo desde el fondo. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo lo vas a ver? Sí. Es un buen programa. Un buen nombre para un programa de radio. No salgan jugando del fondo. No, pero no lo viste bien. Es muy largo. No lo viste bien. Termina mal el juego. Agarra la pelota de Goyen se la da a Villaverde. Villaverde a Goyen. Goyen a Trocero. Trocero a Maranga. Maranga a Clausen. Es un independiente estelar. El tema es que cuando ellos lo quieren hacer técnicos con equipos cuyos jugadores no están aptos para hacer eso. Y la pierden en la salida y terminan un gol del rival. Pero ese video te dice que se puede. Con esos jugadores. Sí. Y eso que la cancha no estaba buena, viste. No estaba buena. Termina entonces. Termina entonces. Pará, acá me dice Manu Martín que Huracán es el segundo mejor visitante de la Argentina. Mirá. Claro. Cómo están con las tablas, ¿eh? Está muy bien. Tremendo. Aparte lo hacemos laburar al... Hoy es domingo, señor. Manu Martín escribe siempre. Hoy es domingo, ¿eh? Tiene 10 puntos Huracán de visitante. El líder en visitantes Vela que tiene 11. Ah, mirá. Instituto Huracán 10. Viste segundo. Y Platense también tiene 10. Mirá, Platense. Mirá, Platense. Campañón de la dupla, ¿eh? Es un campañón de la dupla. Son buenos esos técnicos, ¿eh? Bueno. No gana... Le cuesta mucho de local a Platense, pero suma de visitantes. Mirá cómo nos costó irá el segundo partido. Vamos al segundo partido de la jornada. A ver, ¿qué? ¿5 de la tarde ya? 18.30, que esperaba un poquito más. Ah, hay que esperaba un poquito. Exactamente. No van a penarle, ¿no? Dos partidos a las 18.30. Lanús Unión... Bravo, ¿eh? ¿Por qué dos partidos a las 18.30? ¿Por qué no metemos uno a las 5? Pero claro. Sí, bueno, pero así lo han programado. 18.30. Sí. Lanús Unión con arbitraje de Fernando Espinosa y Facundo Tello en el VAR. Pará. La fortaleza. Lanús Unión es un partido de copas. Sí, está en duda Marcelino Moreno en Lanús. Sí. Está en duda. Lanús está en Sudamericana, ingresando con lo justo a Sudamericana. El último puesto, creo que es, ¿no? El último puesto. Y Unión, si gana, queda a un punto de Vélez. Lo que pasa es que Lanús lo que tiene es vida en esta Sudamericana, está a tres rivales de ser campeón. Y de ir a la Libertadores. Exacto. Así que eso es grosso para Lanús. No viene tan bien en el campeonato, pero en la Copa... Y además tiene un rival, no digo que simple, porque nada es fácil, pero dentro de lo brasileño que hay, a mí dame a DIN. Dámelo. Sí, sí. No, no te tocó Razi, no te tocó Fortaleza, ni para nada. Dame a DIN. Dame a DIN. El tema es el viaje, nada más, pero... El tema es, es. Sí, sí, es el único. ¿Cuánto es a Medellín? ¿Ocho? No conozco Medellín, pero deben ser seis horas. A Bogotá son seis. Igual, seis y medio. Sí, sí, debe ser más o menos por ahí. Ahora, Unión tiene que recuperarse, porque viene de perder y de empatar. Sí. Vos fijate que perdió. Cinco a uno con Tigre, y empató con Riestra. Y empató con Riestra. En los seis puntos que vos tenés que sacar, los perdió. Ese chico, si sigue la... No me acuerdo del apellido, el chico fue de Boca. Simón. Rivero. Rivero. Ese chico va a jugar en la primera de Boca. Si sigue Riquelme en la conducción y con este manejo, ese chico va a volver a Boca y va a jugar. Va a jugar, es un típico jugador para Boca. Tiene cosas de Medina para mí. Inclusive es más funcional. Tiene más habilidad, me parece. Sí, sí, sí. Más gambeta, más magia. Más rápido. No sé si tiene tanta dinámica. No tiene tanta dinámica, pero rápido en la corta. Porque Medina lo que tiene es ir y vuelta. Sí. Y este es más 10. Me gusta, eh. Este es más zurdo, ameteador. Me gusta mucho, eh. Sí. Ahora vos fijate que el Kiri lo puso todos los partidos. Sí. Porque no le ponían los refuerzos. O sea, no se habilitaban. Sigue jugando igual de inhibido. Y ahora sí es jugando. Con los refuerzos sigue jugando. Y es zurdo. Porque trajo fragapane para ser jugador. Claro. O sea, ser zurdo es una distinción. No, no, pero aparte. ¿Sabés lo que tiene el pibe? Que juega como si fuera el patio y la casa en la primera unión. Le costó. Yo lo vi en un par de partidos contra estudiantes. No me gustó, pero después jugó bien. Y tiene buena pegada, eh. Ese es un... A mí lo que va a llamar la atención es la técnica. Un gol, sí, técnica. Tiene, engancha bien. Tiene buena gambeta. Me llama mucho atención. Es difícil descubrirlo. Entonces, Lanús, Unión, Unión, si gana, queda un punto de Vélez. ¿En Copas cómo está Unión? Unión en Copas está en Sudamericana. O sea, Unión y Lanús, Lanús local, los dos están hoy en Sudamericana. Exactamente. Hay que mirar los porotos, eh. Sí, todas las fechas. Todas las fechas. ¿Y a la misma hora qué? Y a la misma hora van a jugar Central Córdoba y Santiago del Estero, el equipo de Omar, frente a Instituto Arbitraje de Gariano, Truco en el VAR. Ojo si gana la gloria. Si gana la gloria, se queda ahí al lado de Vélez. Queda igual que Vélez. Igual que Vélez. Es un equipo pesado, Instituto. Sí, sí. Central Córdoba si gana. Y está pesado. Lo alcanza a Tigre, en la tabla anual. Ahí pegamos por no descender. Estás pendiente, ¿no? Sí, los mismos papeles que tenía en la época de Cherky, mirá. Sí, claro. Y por eso hay que googlear. Guarismo, claro. El trabajo está preparado. Claro. ¿Te gastas a trabajar con Cherky, yo no? Sí, sí. Claro. Che, te doy todos los papeles. Para un minuto. Central Córdoba, ¿cuántos puntos tiene en el campeonato? En el campeonato, siete. Y en el anual, dieciocho. Siete. De los cuales, seis, sacó a Conde Felipe. Sí. Y se clasificó a la próxima distancia ganándole a Nunes con Conde Felipe. Sí. Lucas González Vélez, ¿dónde anda? El que le gustaba ya a Roch. No, para, si vas por una projección. Habrá ido a Australia, que iba siempre a Australia. Si vas por una projección, si hubiera estado de Felipe antes, entraba a Sudamericana. ¿En serio te digo? No, dejando mucho punto. Ahí hay que acomodarlo. Ahí hay que acomodarlo, después de él. ¿Juega en el estadio Madre de Ciudades o en el más chiquito? Sí. Madre de Ciudades, ¿no? Bueno, ¿viste? Porque algunos por ahí quieren un estadio más pequeño para hacer la diferencia y ellos se mantienen ahí. Sí, es cierto. Hace bastante que no juegan en el Terrera. Terrera, sí. Bueno, Central Córdoba. Central Córdoba frente Instituto, entonces el otro partido 18-30. Instituto es bravo, che. Es bravo el Instituto. Ganó en la cancha de Banfield el otro día sobre la hora. Sí. Y gana mucho de local. Es un equipo que por ahí tiene poco la pelota, pero es muy rápido, muy rápido. Ataca, ¿viste? Tiene velocidad, tiene buenos delanteros. Me gusta, Instituto. A mí también. Viene a ganar los últimos dos partidos. No, pará. A defensa, 4-1 y a Banfield 2-1. Y se le fue Santiago Rodríguez. Y se le fue Santiago Rodríguez. Ahora escuchame una cosa. Puebla hace goles. A Banfield. Sigue el técnico. Sigue, sigue. Sigue, Gustavo. Se veía venir el gol, Munúa. Se veía venir. Vos solo no lo viste. Dame el último partido de este viernes. River Atlético Tucumán. 9 de la noche. Sunino el árbitro. Mauro Bigliano. Voy con Chisma. ¿Vas con Chisma hoy? Voy con Chisma. Qué linda dupla. Estoy chequeando un audio para el programa. Así que ahora vengo. Chequeando el audio. Se va, Gustavo. Chequeando un audio de una conferencia. Hay que ser responsable. Ahora sí. Una conferencia. Conferencia de prensa, querido. Ya ven. Se tiene que ir. Está desaliñado, ¿eh? Está muy desaliñado. Se lo robaron en la quina. Atlético se gana, único puntero. Por lo menos hasta que juegue Vélez. Atlético se gana puntero. Exactamente. Fue difícil ganar en Monumentano. Es muy difícil. ¿Cómo hace para ganar? Porque ha ganado, te digo, muchos partidos. Con alguno da algo de suerte. Sí, sí. El de San Lorenzo, por ejemplo. De hecho, de los últimos partidos Atlético-Tucumán, te digo cuántos partidos. De los últimos seis, siete, ocho, nueve, once partidos. Únicamente perdió uno con Central. Hoy es el primer partido, desde mi punto de vista, que hay que exigir la Gazarda al nivel Gazardo. No hablo de resultados, hablo de forma de juego. Ya tuvo el tiempo. Trabajo. Sí, claro. De laburo para... No hablo de resultados ni de funcionamiento de jugadores. Hago de equipo. Ese 3-1 que quiere marcar, viste, que es aficiante. Esa furia para recuperar la prisión. La tiene que mostrar hoy porque faltan sábado, domingo, lunes, el martes con Colo-Colo. Che, están agrandados en Chile con Colo-Colo, ¿eh? Sí. Estaban mirando los números de Almirón en Colo-Colo. Yo les dije a ustedes que para mí el único equipo que lo podía incomodar a River. Incomodar. Sí. Después los brasileños te pueden ganar porque tienen jerarquía. Pero incomodar es Colo-Colo. Primero por la cancha. Jugás de visitante, te la llenan. Es un equipo muy popular. No hay un hincha de River. Sos visitante, visitante, visitante. Jugá cortito. Jugá corto. No te regala nada porque sabe que no le sobra nada. Llegó a Correa, que si está bien es un buen delantero. Ahora tuvo la desgracia que se le fracturó la mandíbula. Pizarro. Pizarro. Pizarro, que era un jugador importante. Tiene a Vidal. Arturo. Tiene a Isla. Tiene a Isla. Tiene jugadores con experiencia. Palacios. Palacios es picante, el delantero de la selección. Así que... Es un lindo cruce, ¿eh? Es un lindo cruce. Y además, jugar de local primero con tu gente. Si vos sacás una diferencia, aunque sea de 1 a 0, de 1 a 0, venís acá, ¿viste? Claro. Ganás. Ganás. Y se la hace difícil. Sí. Así que, atención con eso. River necesita, por eso, volver al nivel... Te voy a interrumpir, Gustavo. Si no, te voy a interrumpir. ¿Es importante esto? Sí. Sí, porque es una conferencia. Perdón, es una conferencia y también sirve para destruir operaciones, ¿viste? Venga, a veces los representantes te dicen, habla de este, estamos acá, estamos allá. Bueno, y ahí la está cortando Gonzalo del Burgo, más cierto, el pedacito de la conferencia. Les preguntaron, te lo resumo, después si querés lo escuchamos. Les preguntaron a Tite, técnico de flamenco, por Benedetto. Dijo, Benedetto. ¿Por qué mandan a vos una conferencia de Tite? Porque, bueno, gran abrazo a Lucho da Silveira. Todos estamos trabajando. Damián Iribarren. No, como dice, el Totti es el ejército de Tite. No, no tengo ejército. Entonces le preguntaron, dice, no, y que él quisiera saber quién sacó eso, quién filtró esa fake. Y después dice, y esto lo quiero aclarar porque en todos lados el título es yo, a Benedetto no lo conozco. Y dice eso, pero hay que contextualizarlo porque es que no lo conoce personalmente, no es que no lo conoce al tipo como jugador. Pero que en ningún momento Flamengo, o que Tite, que es el técnico Flamengo, pidió por Benedetto, no es verdad. Pero como en su momento, viste, que Benedetto, iba a Corinthians, Corinthians, no, Benedetto. Es un jugador importante, juega una selección argentina, Benedetto. Es importantísimo, pero no está en ningún club, no está en los planes de Tite. Entonces muchas veces se dicen esas cosas y la gente después se escucha y repite. Pero gran goleador de boca no. Gran goleador de boca, sí. No fue buena la última etapa, pero gran goleador en general. Esto pasa en la mesa de los domingos. Se levanta el loco un poco más tarde y viene con su tema. Al un lado, al un lado, tipo, claro. Esto pasa. Ahí está, mirá. No puede comer la factura ahora. Tremendo, ¿eh? Mientras preparamos los sorrentinos con la salsa, queriendo el estofado. El estofado. Qué rico es el estofado. Ahora, ¿sabés que si haces el estofado vos, Gustavo, tenés problema con Gentili? Porque él le mete el pancito a la olla. No, no, la olla no se la pongo en la mesa. Ah, no, un recipiente le pongo yo. Claro, para él. No, 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 no. Te digo, el otro día compré un estofado. Sí. Le dije al carnesero, ¿qué me recomendás para esto? Pero bueno, ¿eh? Me dice, Gustavo, llevaste este roast beef. Roast beef, claro. Sin grasa. Claro, claro. Y lo tenés un poquito en el medio. Lo tenés en la olla ahí, cuatro o cinco horitas ahí. No. Que después se desarma solo. Le metís y salsa y lo... Ah. No, no sabés lo que era el estofado. Eras hinchar después, ¿no? No sabés lo que era ese estofado. Me daba bronca comerme la pasta después. Mirá lo que te digo. Lo rico que estabas estofado. Volani, vos te reís, pero me hemos ido a buscar nada acá a la esquina. No, no, no. Ni, miró. Yo mandé, como siempre, a comprar la nación. ¿Qué es eso? ¿Vino? ¿No la pediste? ¿No? No. No vas a poder salir. Salí diez veces. Salí si es más importante. Me voy a buscar yo a la cámara hoy. ¿Dónde está el tiburón, Gustavo? ¿Cómo? ¿El tiburón dónde está? Lo extrañamos. ¿Cómo lo extrañamos el tiburón? Lo extrañamos el tiburón. Se lo llevó a MP. Lo compró. No vas a salir a la nación. Que dijiste de comprar una gaseosa, fuiste y te trajiste una para un solo. Compró el pase, compró el pase. No, 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 no. Quejate. Te llevé la puerta de la dentista. Habla y piensa como lo que es. Ah, hola. Sí, estamos muy altos, estamos muy altos en YouTube, ¿eh? ¿Sí? Muy, muy. El abuelo Ponce nos mira por YouTube, mirá. Sergio de la Central, mirá, mirá. Te mando un saludo, mirá. ¿Qué dice? Mirá. Sergio Shamburu. No, ahora voy, ¿eh? Decirle que ahora voy. Ahora vas. Sí, pasa que voy ahí, no sé, tres, cuatro, cuatro de la tarde. No, primero pasó a Borbón y Chalabuco. No, no, voy al de Pavón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Che, 12-30. Pará, entonces me dijiste, Atlético Tucumán, ¿cómo hace para ganar la cancha de River? Llega bien, Atlético Tucumán. Vos vas a estar en desacuerdo conmigo. A ver. Coronel. Basta. Coronel. ¿Cómo te gustan esos jugadores que juegan un ratito, no? Van, River va a ser asfixiante, River. Hoy Gallardo va a salir con el saco, se va a mover. Va a tener el rictu duro, atacar, atacar, 3-1. Que no se mueva intensidad. ¿Cómo vas a ser muñeco hoy? Intensidad, o sea, es una realidad. Pablo Quelar, se te sura y pelotazo juega. Esa es la que tiene que hacer. No sé si lo va a hacer, si lo va a convertir, pero es una chance que tiene a espaldas de... No tendría que tener problemas River con Atlético Tucumán, pero... Ah, no, Atlético Tucumán, ¿cómo no? Lo vituperas a Saba. No, no me dejaste terminar. Atlético Tucumán llega bien, pero en el marco del Monumental, con los jugadores que tiene River, no tendría que tener inconvenientes, que no estoy diciendo ninguna cosa... La segunda valla menos vencida del campeonato Atlético Tucumán, ¿eh? Para mí hoy, a River, yo les juego con... Estiga Rivia y Baja Mitch. Es una chance. ¿Sí? Sí. Pelotazo a los centrales. Es una chance. O sea, Atlético Tucumán ganaba... La baja Estiga Rivia para que... O sea, ¿cuál es la estrategia? Que pelee arriba Estiga Rivia para que entre Baja Mitch. Sí. Pero tenés que pasar muy aislado, Gustavo. Y Tesuri de un lado y del otro lado. ¿Quién va a ser otro? Y en la izquierda quiero ver. Van Costa y el nene, el vega adentro. Sí. Si Atlético Tucumán gana es una hazaña. Nicola, Nicola, ¿está para jugar? ¿Está para jugar? Sí. Esperá, Nicola, está mejor. ¿Sí? Está bien, está bien. Sí, me duele un poco. Mandale un abrazo grande. ¿Vas ahí? Un abrazo, Nicola, vamos a recuperarnos, ¿eh? Dale. Este, yo no sé si me parece, ¿eh? Le pongo el doble nueve. El doble nueve al doble central. Con Pecera y Paulo. Así que, ahí voy. Me parece. Dejar afuera el Pulga es un sacrilegio, ¿no? Sí. Hay que ver si está para jugar un nuevo. Para este partido, de arranque, puede ser Pulga. Vos decís Pulga, Baja Mitch y Estivar Rivia. No, no lo haces. No, no, eso no. Es un dos de tres. ¿No lo haces trabajar a Baja Mitch de volante a veces? Sí, lo hace Baja. Sí. Pero... Es muy grande, por lo menos, Gustavo. Esa grameza, ¿viste? Sí. Esa grameza es tremenda. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. No se conforma, River. A vos. Si ganas, tengo Tucumán, más allá de todos esos... La saña de partida. Ahora, escúchame. El sábado. Sí. El sábado, pero que no me moleste. No me toquen el timbre. El sábado, el día de los Champions. No, el sábado no me toque el timbre de nadie, ¿eh? No, no, no. Tengo miedo que te llames, ¿eh? No, no. Vos no me escribas. ¿Vos dónde vas? Yo tengo que estar relatando. ¿Dónde vas? Racing Boca. Ah, entonces no me vas a escribir. Yo no te escribo porque me voy a ir temprano a la mañana. Antes de cerrar... A Córdoba. ¿Vas a Independiente? Sí. ¿Velcano Independiente? Con Pippi Novello. Va a hablar todo el viaje. El contador tiene todas las estadísticas. Y Pippi... Es objetivo, ¿no? Pippi es el este. ¿Cómo? No, que Pippi va a ir de celeste porque va a jugar solo en Córdoba. Claro. Porque es de Uruguay. Y a la noche Tigre es gimnasia. Basta. No, no. Ahí te escribiría. Pero pará, ya llega hasta el final del sal. Ni arrancó el sal y ya llega hasta el final. Pará. ¿Y tenemos Nacional B? Sí. Claro, tenemos Nacional B. Pará, ¿Colón cuándo juega? Colón juega el domingo. Me preocupa Colón. De local jugamos, ¿no? Con Brown. Brown. Domingo, 17-45. Brown de Drogue o Almirante Brown? Brown de Drogue. Brown, Brown, Brown. El equipo del flaco Vivaldo que el otro día... Empató. Empató. El almirante. Le tenemos que ganar, ¿no? Y en los papeles sí, todos los puntos los sacó con el flaco. De a poquito lo está levantando Vivaldo. Está levantando. A Miranda Drogue. De a poquito. Sigue a la altura de... Le sacó un punto a Rafaela, ya no está último. A ver, claro, está peleando por no descender, ¿no? Porque te digo una cosa, Colón, ganó con Depa los partidos que jugó de local. Siempre sobre la hora y 1 a 0. De visitante, ganó de local. No jugó bien en el local. Se leionó a Prediger, no va a jugar. Y salió a los 5 minutos otro día. Contra Temperley. A los 5 salió, el otro día también salió sobre el hombro. Sí, sí, salió los dos partidos seguidos. Está todo machucado, pobre. Ganó, Colón en todo el año ganó 11 partidos de local y perdió 9 de visitante. Partido más importante de la fecha es el domingo a las 20. ¿Por qué lo transmitís vos? Sí. ¿Qué partido es? Quilma Racing de Córdoba. Partidazo. Che, cómo lo conozco, ¿no? Porque lo transmite, él es el... No, no, pero tiene razón, me parece que... Sí, están los dos ahí, peleando para reducidos. Sí, sí, yo de luna. Como está el hombre de Quilma. Y hoy juegan gimnasitiros, gimnasia de Mendoza, que si gana, si ganan los mendocinos, sacan a Chicago de la punta, al menos hasta que vuelva a jugar. Fíjate cuánto hace que no ganan los mendocinos, me parece que las últimas 4 no ganaron. No, no es el equipo de Medrán, ¿no? Pero con polémica en el último partido. Perdió con Colón, no hace 1-1. Empató de local. Y el último empató. El último empató. Yo lo que veía de Colón, apenas empezó, que tenía Goals, Bernardi, Sabela, Perediger, Toledo... Sabela separaba el plantel. Todos jugadores de primera división eran, ¿viste? Sí, sí. A Sabela lo separaron ese chico pobre. ¿Quién lo separó, de Paulio o estaba separado de antes? No, me da pena ese chico, ¿sabes por qué? Porque es buen jugador, pero en San Lorenzo no lo quisieron más, lo mandaron a Platense. Platense dijo, te lo devuelvo. Ahora vino a Colón, Colón no lo opone, es un chico con problemas. En un momento manifestó un estado depresivo. Me dice Pipi que los días de calor le gusta el rojo. Ah, bien. Bien, 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 Pipi. Bien, bien, Pipi. Va con todo, ¿no? Va con las computadoras, todo. Ahora tiene un teléfono que tiene como 3 computadoras adentro del teléfono. Porque son los guarismos, después de las comas, todo, tío. Con inteligencia artificial. Todo, todo, todo. Es impresionante el laburo que hace Pipi todos los días. Bueno, entonces, ¿y qué más tenemos? No, digo, para cerrar el capítulo de River, Colo Colo iba a jugar hoy con la Católica. Y le suspendieron el partido. Supuestamente por decisión de la seguridad. Por lo tanto, Colo Colo llega un poquito más... Católica es un equipo que en este último año no está bien. O sea, no está bien hasta cero, ¿no? Sí, claro, claro. Salió campeón guachipato el año pasado. Y este año está entre la U y Colo Colo. Y, claro, este año tiene... Colo Colo y la U. La U primero. Lo que pasa es que la Católica está a 10 puntos ya de la U. Por eso, por eso. No, esto está entre la U y Colo Colo. Exactamente. Colo Colo acaba de batir récord de entradas. Se agotaron todas las entradas para el partido de la U. Y eso me dio bronca porque le aumentaron de manera exponencial las entradas para... Y las agotaron igual. Y las agotaron igual. No, no, va a ser una locura. Este dato que me acerca Santiago Cantenis. ¿Qué dice? Doctor Gerente. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Atlético Tucumán le ganó a River? En el Monumental. ¿Cuándo? En la Primera Nacional. Mirá vos. Sí. En la Primera no le ganó. En el 2011. Ganó 2 a 0 Atlético Tucumán. Negro Rodríguez, el técnico. ¿Sabes quién hizo uno de los goles? ¿Uno de los goles? El Punga Rodríguez. Mirá. Ricardo Rodríguez, el técnico de ese equipo. RRT. Le mando un abrazo a Jorge Barril, gran relator. ¡Uy! Un abrazo a Jorge. ¡Almirador del Calcio! A Sebastián Wanreich, que quiere que hablemos de Atlanta. ¿Por qué no hablás nada de Atlanta? Si hablaste de un montón de equipos. De Brown, de Roe. Mucha mundo hace. De Almirante, de Brown, de Chicago. ¿Atlanta, defensores? Cambió el partido, cambió. ¿Y va el lunes o va el domingo? Sí, domingo a las 15. Va el domingo a las 15. No viene bien, ¿no? No. Sí, muy irregular, muy irregular. Muy irregular. Muy irregular. Hoy tenemos que ganar. Hoy tenemos que ganar. Hoy y mañana y la semana que viene. Porque si no... Y por ahora está fuera de todo. No me siguen. No, no, no. Pero te digo una cosa. Hay equipos de primera que nos acostumbramos a verlos en la... Chicago, ¿viste la banda que tenía el otro día? Sí. ¿A qué era jugo? Dos de la tarde, ¿no? Impresionado. ¿Viste lo que era eso? Yo miré a esa banda y digo, no... No, no, no. Y cuando cantan la canción esa, muchachos, esa canción, no la suban a las redes, los medios. ¿Cuál? La canción esa que no va... O sea, que la canten ellos, que se diviertan ellos. No, no, no. Esa canción, chicos, esa canción. ¿La cantan los muchachos de Chicago? Es buena que la canten, se divierten. Ahora, yo medio no la subo. No, no, no. Ay, mirá que está la gente de Chicago. Mirá que es lo que están cantando. No, no va, chicos. Qué sé yo, a mí no me gusta. Por su hinchada merece estar en primera, Chicago. ¿Y chacarita? No, está bien, pero Chicago está... No, está bien. Chicago, Chacarita. Está bien, pero Chacarita está en un momento complicado. Mal año. Chacarita está para subir, está primero. El año pasado era Chaca. Sí, el año pasado. Chaca está jugando a Olboys, eh, partido caliente el sábado a la tarde. Olboy está bien, llegó a Olboy también te mete gente. Mucha gente mete en el Malvinas, mucha, ¿eh? Mucha gente mete a Olboy. Domingo 15-30, lindo... Chacarita, Olboys. Sí, sí. Va Penel. Ferro. Va Penel. Penel, Penal. Es buen árbitro Penel, eh. Pero no le están dando muy buenos partidos en primera, ¿no? ¿Por qué a Penel no lo están poniendo en los grandes partidos? No cobró lo que quería... Va a la Primera Nacional esta fecha y... O no cobró lo que quería... Y a Santelmo, mira... ¿Quién? Madryn, Santelmo, Franklin. No. ¡Franklin volviendo! ¡Uh, se fue! Pobre Santelmo. Domingo 15-30. Pensé que estaba equivocado, pero no. Pensé que lo había puesto mal, pero no. Es Franklin. ¿Le metieron a Franklin a Santelmo? ¿Por qué no lo sacan de campeonato? Es por tomar. Que lo saquen de campeonato. Creo que arranca con un penal en contra, ¿eh? El partido. Y perdiendo uno a cero. En vez de sacar del medio, sacan del punto el penal. Sí, y se va perdiendo uno a cero. O sea que... Se puede poner rápido dos a cero. Qué locura. Que lo saquen de campeonato, Santelmo. Pobre Santelmo. Directamente. No lo salen ante... Cuando quieras. No quiero condicionar tu programa ni los tiempos. ¿Qué ansiedad tenés? No. ¿Trabajamos el sábado todavía? ¿Alguna vez trabajaste la ansiedad con... ¿Tu culpa? No. No. No, fui a terapia, pero no es momento. No duré mucho. No duré mucho. Gracias, no venga más. No es momento de trabajar la ansiedad. No, yo te digo, porque antes de mandar la tanda... En un restaurante en Estados Unidos, cuando fuimos, creo que fue Miami. Sí. Que estábamos comiendo ahí con la familia y amigos. ¿Tenías una noticia para dar y te dije, dámela después? No me acuerdo. ¿Y te la di antes? Sí, antes que venga la entrada. No me acuerdo. No me acuerdo qué era. No, yo tampoco. Tenés que trabajar un poco. Sí, soy muy ansioso. Porque ya querés poner a ti, estoy hablando de Benedetto. No. ¿Vos decís que a la gente le interesa esto? Sí. Porque aparte es ayudarle a entender al que escucha. Que no siempre lo que se dice es verdad. Que muchos dicen, operan a partir de lo que un representante le dice que diga. Entonces todos creen que Benedetto realmente estuvo cerca de jugar en Flamengo. Y acá tenemos el fin de la historia que cuando una colega le pregunta a Tite por Benedetto. ¿Por qué no podría jugar? Si juega plata en Flamengo, ¿por qué no puede jugar Benedetto? Pero no lo tienen en cuenta. Es mentira que alguna vez Tite se interesó en Benedetto. Esto quiero decir. ¿Y dónde va a jugar Darío? No sé. El bueno de Darío. México. No, no tenemos que conseguirle club. Porque en la Argentina dijo que en la Argentina no juega. Es de Boca. Sí. Volvió el tipo. ¿Para qué pasa si termina jugando en la Argentina? No tengo datos. Pregunto. No cree. No la veo. No pasa nada. No, no la veo. No pasa nada. No la veo. Ahora escuchá, Flamengo, ya hablamos de Copa Libertadores. Con Alcaraz. Plata. ¿Y qué 9 lleva? Está buscando 9, eh. 9 Benedetto, precisamente porque... No, 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 porque Tite busca otro 9, otro tipo de 9 busca. ¿Lo querés poner? Tite, hablando de Benedetto. ¿Lo quiere o no? A ver. Tendo interés en la contratación de Benedetto, quería saber si el Flamengo, en la visión de la comisión técnica, necesita de más un jugador para posición y si de hecho hubo ese contacto con Benedetto de su parte. Obrigado pela pergunta, porque assim, nós estamos num momento que tem muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa. E quem disse mentiu? Não estou dizendo que é mentiroso. Mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa, até para dar luar para todo mundo. Porque é fácil dizer assim, ó, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não, não é imprensa, falou. Porque isso não é fácil dizer assim, ó, os técnicos falam, a imprensa disse, aí tu faz assim, ó, bota tudo na mesma coisa. Não, tem que dar o nome do cara. Não é assim? Eu quero dar o nome. Mentiroso. É mentira. Não falei, nem conheço Benedetto. Joguei só contra. Tremendo chique. Conozco a Benedetto. Contundente. Mentira. Contundente. E esto sirve para... Perdona lo digo, eh. Muy bien. Para que aprendan a leer la noticia. No te llega tan rápidamente a vos. No, pero tremendo chiste, eh. Pero por eso veo globo. Trato de honrar el lugar que ocupo. Bueno, sos de bandeirantes. Tan valioso que es, este, en esta tira. Por eso está bueno que los protagonistas hablen. Claro. Generalmente. Y no pasa de largo. Exacto. Ahora, ¿te has tenido una conferencia hoy? Esto fue ayer. No sé, parece que ayer fue. Esto fue ayer, a la noche. Ayer. Eh, te digo, ya está la Copa de Brasil, arde, eh. Sí. La Copa de Brasil. Pasó, pasó. Pero es... Ahí va. Es más, yo digo que los clubes brasileños le dan mucho más... Si vos compras la Copa de Brasil y Sudamericana, por ejemplo. Da mucho más importante la Copa de Brasil. No que la Copa de Libertadores. Ahora no que la Copa de Libertadores. No, no que la Copa de Libertadores. Eso tiene que ver con lo económico. La Copa de Brasil da casi un 40% más que la Sudamericana. Y con prestigio también. Pero menos que la Libertadores. Esto fue anoche porque Flamengo le ganó por Copa de Brasil a Bahía. A Bahía. 1-0 y esto fue después del partido. Es 2-0, es 2-0 el global. Creo que quedan semifinales, este, quedó Mineiro. Corinthians. Quedó Corinthians, quedó Flamengo y Valdarama. Sí, el Vasco fue a penales y definió Vegetti. Sí. Lo aman, eh. Vasco va con Mineiro en semifinales y Flamengo va con Corinthians. ¿Ves lo que es estar en el fútbol? Sabemos la tabla de Chile. La tabla de Brasil. ¿Y Mineiro? ¿Quién nos va a discutir nosotros en el fútbol? Nadie nos puede discutir. Nadie. Mineiro lo sacó a Sao Paulo. Claro, lo ganó más cero en la ida. Y el equipo de Gabi, exacto. Y lo ganó. ¿Qué cero a cero? No dijiste nada del equipo de Gabi, vos. Sí, todos atrás y de punti para arriba. No lo vi, no lo vi. Bien Ramón, eh. Sacó un cero a cero de punti para arriba todo, viste, que dice que no hay que jugar al fútbol. No. Pero jugamos con tres en el fondo, mirá. Everson. Ah, claro. Renzo Sarabia. Bataglia y Junior Alonso. Palacios. Scarpa. Gómez. Fuch, Rubens, Paulinho y Hulk. El chavo. O el chavo. Volvió Hulk. Sí. Volvió, eh. Volvió Hulk. Dice que se metió atrás para sacar de cero a cero, le pegó de punti para arriba y puso un dos faltando pocos minutos. Como todos los técnicos. Estamos bien ahí, eh. Muy bien en YouTube. Ah, eso es YouTube. Sí. Mirá. Sí. Acá tengo cuánta gente nos está mirando en YouTube. Impresionante. Y el streaming. Y cuánta gente nos escucha por streaming. Y lo que va la gente. Mirá, me hay. Está chido aquí y te saluda. No, no. Y la cantidad de gente que nos escucha de manera tradicional en la radio. No, y los que llegamos al millón. Dale. Dale. ¿Vas a decir, Gustavo, cómo se llama el millón? Estamos cerca del millón. Che, me parece que sigan los choris. Esa es la camina. Ya llegaron, querido. Ah. Metete acá. Tira la pausa, Gustavo. Vamos a la pausa. ¿Sabes qué? La ansiedad que manejaste. Faltan 15 minutos para la una y no paramos a hablar. Llegó la picada, Gustavo. Pero para un minuto. Primero, ¿por qué no me tomo una picadita, Bolaña? Tenés que ir acá a la esquina, de parte mía. Gustavo López, cara, quiere unos salamines y un queso. Nada más queso. Y un pan. Son 600. Y una y pico, una y pico, metemos los choripanes. 720.000 pesos. Metemos los choripanes. Sí, conseguimos un 30. Aparte, escúchame, si recién te levantás, ¿cómo vas a comer un choripán ahora? Porque pasé de largo el desayuno. ¿No viste que hoy Mecha no vino con el café? No, no me desayuné. A sabiendas de que venían los choripanes. O sea, ¿vas a desayunar un choripán? No, es el almuerzo directamente hoy. Hoy le metimos el almuerzo. No, me levanté. ¿No le metiste nada al cuerpo todavía? No. ¿Vos sabés que el combustible de la mañana es esencial? Fundamental. Es esencial para todo el día. Es increíble porque la hija es nutricionista. Está estudiándose, está por recibir. Ornella. Ornella es nutricionista. Y él es un desorden total. ¿Y sí? No le pone el combustible a la mañana. Está bien eso que dice. Está para escribir un libro esa. Pero yo sé por qué fui. Sí. Hoy no, hoy me levanté tarde, tarde. Hoy y mañana y pasado. 11 de los 10. Uno. Qué bohemio el tipo, ¿no? Desorden permanente. Escucha, esta noche voy a ver a Nahuel Pení. ¿Ya ves? El teatro. Ah. ¿Todo lo día, Valdés? Todos los días. A la supa. Vamos, chavos. ¿Está escuchando, Nahuel? Él siempre escucha. Escucha mucho las transmisiones, escucha los programas. Qué bien canta, Nahuel. Está bien mejor. ¿Me podés poner un poquito? ¿Dónde es hoy? Porque me invitó a mí. Aparte es tu cortina. En el Gran Rex. ¿Cómo no fue? Y en vivo canta mejor, ¿eh? Y en vivo canta mejor, ¿eh? Muchas veces en la peña. ¿Te acuerdas en la noche cuando estabas haciendo ese programa de La Largue? Sí. Que vino y comió un asado con nosotros. ¿Te acuerdas? Sí. Qué lindo momento. Y porque, no sé, vos tenés... No tenías ganas de invitarme, vos. ¿Te dijo algo, Gustavo? No, yo te voy a explicar lo que pasó. Lo voy a invitar a la gente. Lo llama a Gentili y le dice, che, queremos invitar a Gustavo López. No, pero él no quiere ir. No dije eso. Mentira. No. Sí. Decidió por mí el tipo. No, eso es mentira. Che, y mañana, escucha, un día que podía dormir un poquito más de lo habitual, me comprometí para ir a ver una charla en Éter, en el Seminario de Rato Deportivo. La rara. Y de ahí a Avellaneda. Así que un día largo. Que no llegues, Gustavo. No me estoy quejando, te digo. ¿Aliberti te llamó? ¿Qué tarde? No, no, Marcelo Nunzenovich, que es el encargado de la carrera. Le mando un abrazo a Iberti, que hace el programa acá a la mañana, mañana. Marca de Radio. Marca de Radio. Gran programa, ¿eh? Marca de Radio. Bueno, señoras y señores, queriendo el programa, porque hoy es como que nos tomamos un recreo. Y a la gente también, ¿eh? Les gusta esto, porque mirá. Es un cumpleaños de 15 este programa. Es un cumpleaños de 15. Hoy hablé con él. ¿Sabes por qué? Porque es domingo. Hoy hablé con él. Hoy hablé con él, estaba muy complicado con Pedrito. ¿Ah, sí? Sí, estaba muy complicado. No me dejas dormir. Pará, si lo escucha el tali, Pedrito se hace de otro equipo, ¿eh? 12 y 49, ya seguimos. Hola, gente. Hemos llegado al final del video. Suscríbanse. Hay mucha gente que no está suscrito a nuestro canal. Es completamente gratis. Denle me gusta, comenten. Y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal. Este canal está completamente desmonetizado por razones obvias. Subimos radio, subimos programas de radio y no es contenido propio. Les agradezco a todos los que hay de dar una mano. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes o muy buenas noches cuando nos estén escuchando. Gran abrazo para todos. Gran abrazo para todos. Salud para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!